Para convertir una fracción a fracción mixta, tenemos que ver el número de abajo multiplicado con qué número te dará cercano al de arriba, pero sin pasarte. A ver, 14 por 2, 28. Se pasó de 17, así que le bajamos a 1. 14 por 1, 14. Ahora sí no se pasó, por eso este 1 viene acá. Acá debajo va el mismo que estaba aquí debajo, o sea 14. Ahora, 14 por 1, acá salió 14. Y de ese 14 para llegar a 17, ¿cuánto te falta? 3. De 14 a 17, 3. Listo, un entero 3 catorciavos sería la conversión a mixto.